Boys and Girls Empezamos hacia la izquierda y con la pieza izquierda con un paso largo rock, atrás keyboard, cross paso, sello con un cuarto paso adelante mambo y paso coso, cross punta, atrás y delante con un cuarto medio, yazo charo, saco, media rock, calando y rock, adelante cha, cha, hacia atrás rock, atrás paso, pierdes, cuartos atrás y delante y volvemos a empezar vamos a hacer otra pareja con paso largo, boca atrás keyboard, cross, paso derecho sello con un cuarto paso, mambo y paso atrás coso, cross punta, atrás y delante con un cuarto medio, yazo, cha, cha con media rock, y rock cha, cha, atrás rock, atrás paso, paso, paso tres cuartos atrás y delante vamos a hacer ahora una pareja toda con números empezamos un, dos, tres, cuatro y cinco seis, siete y ocho un, dos y tres cuatro y cinco seis, siete y ocho un, dos, tres y cuatro cinco, seis y siete ocho un, dos, tres cuatro, cinco y seis siete y ocho fyra, junre, llenos, sello llegar Alcalá vaya a la 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 milenio un, dos, tres y ve